Música 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 Pregn�� la cumana, diciendo thatzar el padre Cuando te revisingo por las noches Que tú tenes que esperar si te puedo convencer Para que tú me vienes como vos Y al lado con la dama, caopian por nada No tengo más botica en tu amor Niña, hombre, mi perro, mi amor ya la fe te va a ser un pleno de la computadora Tu voz va a pasar, mi pobre corazón, se está pegando tu criándolo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, te hará mi heredad y tu criándolo ¡Gracias!